Venga, Irene, vamos allá. Que he estado con Miguel Torres, jugador del Getafe, ex-madridista, que se enfrentaron ayer, pues he estado con él paseando. Bueno, madridista lo será toda la vida, porque es un merengón, ¿eh? Sí, lo es, sí, lo es. Y eres del Madrid, de verdad, que lo ha... Oye, los que iban dando la vieja ciudad deportiva a entrenar, ¿eh? Sí, sí. Oye, gracias a nuestra compañera Luz, ¿no? Se ha portado bien Luz, ¿no? Sí. La directora de comunicación del Getafe ha portado, como siempre. Venga. Aquí estoy, en el coliseo, con Alfonso Pérez, con Miguel, que además no tienes frío. Un poquito, la verdad. Miguel Torres, jugador del Getafe, jugaste ayer contra tu ex-equipo. La verdad es que me costó dormir mucho, pero bueno. ¿Qué hace un futbolista cuando no puede dormir la noche antes? Dar vueltas a la cama, pensar en mil cosas y, sobre todo, pues intentar desconectar lo antes posible. Hace poco te leímos que dijiste, jo, cuesta salir del Madrid, pero una vez que sales estás mejor. Hombre, cuesta porque no todo el mundo tiene la opción de poder llegar a jugar en el primer equipo del Madrid. Estoy jugando, que es lo que necesito, lo que me apetece y estoy muy contento. El banquillo no le estás pisando mucho, ¿no? Habrá que aprovechar ahora un ratito para sentarte. No es fácil, ¿eh? No es fácil estar sentado levantando. Yo creo que lo tienes tú más fácil ahí, en la butaca esa tranquilita que en el ordenador. Madrid en ataque tiene libertad de movimientos plenamente. Otsil, Di María, Cristiano. Bueno, si es cierto que a Cristiano lo tuve más pendiente de él y la verdad es que es un jugador espectacular. Oye, ¿es verdad esto que dicen? Que durante el partido es un poco provocador. Dime la verdad. ¿Hacía gestitos? ¿Te hace algo? ¿Te dijo algo? No sé si se ha provocado o no. A mí no me provocó en ningún momento. ¿No? ¿No hizo nada? No. Bueno, volvemos al terreno del juego, que es tu sitio. Vamos. Es que ya Ángel Torres ha dicho que ya está todo hecho con el Madrid. Ayer en la comida se puso de acuerdo con Florentino y dijo pareja el año que viene al Madrid. ¿Así? Sí. ¿Sería lo estás diciendo? Que sí. Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que aún quedan mucha liga, que quedan muchos partidos, yo creo que es bastante pronto como para que se pueda estar pensando en el maestros a otro equipo. ¿Tú le dirías a Dani que se fuera con el peligro de que no vaya a jugar o no vaya a ser titular, como por ejemplo ha pasado con Granero? Yo creo que Dani es una persona inteligente y sabe perfectamente que si puede regresar algún día al Madrid, pues no va a tener a lo mejor tanta probabilidad de jugar como lo puede tener aquí. ¿Sigues viendo punto pelota de vez en cuando o ya no? Claro, me ha puesto un poco antes. ¿Y eso? ¿Qué pasaba? ¿Has cambiado tu vida? La rutina, ya me ha puesto antes, esto venía a Getafe que me pilla un poco más lejos. Siempre que puedo intento ver. Miguel, te tengo que dar la pelotita anti-estrés de punto pelota, aunque ya hemos hablado que no te vas a... Me he estresado. No, por si acaso algún día te sientas en el banquillo, que esperemos que no. Pero te tienes que repartir varias ahí en el programa, porque yo cuando me voy a dormir y pongo la tele, me estreso enseguida. ¿Te estresas? Pues ahí, ahí te queremos con la pelotita. Me quedaré de recuerdo. Gracias. Apreta la meta desde el programa, antes de dormir. No pidas más. Venga. ¿Han tapado el beso? ¿Han tapado el beso? ¿Han tapado el beso? ¿Qué beso? ¿Le he despedido? ¿Se han defendido? ¿Se han defendido? ¿Se han defendido? ¿Se han defendido? ¿No se ha visto el comentario de beso? ¿Se ha cortado? No, es un beso, ¿se ha visto de un brujo? ¿Quién lo reclama? El besador oficial. A ver, por el final. ¿Se haces o la vuelta tú, Irene? Claro, pero porque no me parecía algo útil para la revista, si quieres. Irene, como él ha dado el beso a su esposa aquí, él ya está acostumbrado. No, no, pero si no es eso. El show, el show. Está él como posando también la imagen, es él como para hacer las transiciones, ¿no, Irene? Está ahí como posando. Claro, pero eso mola, ¿no? ¿No te gusta? Es lo que se ha prestado, muy bien, ¿no? A favor del reportaje. Se ha prestado. La verdad que Miguel, esto es un fenómeno, ¿eh? Bien.